Me ha encantado, he visto un nivel de judo excepcional. Gente joven que está demostrando ya la calidad que tiene y luego en un marco incomparable que para ayudo realmente este pabellón reúne las condiciones idóneas. He contado con más de 250 participantes y por suerte también hemos contado con participantes de la propia ciudad de Leganés. Incluso una de ellas ha conseguido ser medalla de plata. La verdad es que Leganés siempre que hacemos un evento responde desde el alcalde hasta el último voluntario. Y siempre estamos muy agradecidos porque se nos trata muy bien en esta localidad. Yo lo veo un nivel bastante fuerte y bueno pues espero que dentro de tres años, que próxima Olimpiada, que sacamos buen aprendimiento. Se podría decir perfectamente que quien inició esa tradición o que se inventó el judo en Leganés fue el maestro John Lee. Le hemos dado una placa de reconocimiento. Bueno, pues no es nada, pero por lo menos mostrar nuestra gratitud y nuestra admiración por este gran maestro. Creo que es la única persona en España que tiene el noveno Dan y no le dan el décimo, no sea que le quede mal fario, ¿no? Porque para los grandes maestros pues llegar al décimo ya es casi como el partido de homenaje, ¿no? Y la verdad es que este maestro todavía está para muchos trotes, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido un campeonato magnífico con mucha afluencia tanto de participantes como de públicos. Son unos 250. Creo que hay dos medallistas entre vecinos de Leganés y bueno, pues de afluencia fenomenal. Ha habido unos 2.500 o 3.000 espectadores y en fin, pues siguiendo la tradición, ¿no? De las artes marciales en Leganés que es una gran potencia, ¿no? Entre otros, sobre todo, pues gracias al maestro Lee. Sobre todo es que me alegro mucho porque yo empecé el judo aquí con los chicos de Leganés hace como 40 años. Y estuve yo aquí cuatro o cinco años y bueno, pues hoy los saco muchos maestros de altos grados y los competidores y todo eso. Y bueno, pues estoy contentísimo. Ha habido además algunas sorpresas, pero luego gente, como digo, que está motivándose y bueno, y teniendo muy buenos resultados y para el judo español es lo fundamental. Como yo siempre digo que Leganés se mueve con el deporte, hoy nos han acompañado más de 2.500 personas que han podido ver las finales de esta competición. Su pabellón de Europa es fantástico, pero hay que atender a más cosas además de las artes marciales, ¿no? Y bueno, pues por eso tenemos en proyecto durante este último año de hacer un dollo en la parcela dotacional de Leganés Norte con financiación bancaria para descargar, sobre todo, el pabellón de Europa de los entrenamientos. Qué duda cabe que los grandes eventos como este campeonato de España pues se seguirán celebrando aquí, como es lógico, ¿no? Pero puesto que Leganés es una gran potencia deportiva en artes marciales, yo creo que hay que hacer una instalación específica. Ya lo llevábamos en programa y desde luego pues así lo vamos a hacer con los presupuestos nuevos.